¿Los extraterrestres están entre nosotros? Esta es la pregunta que está recorriendo todas las redes sociales a raíz de un Twitter del CEO de SpaceX, Elon Musk. Sobre la existencia de naves extraterrestres, Tesla lanzó recientemente la décima versión de su función de software, Full Select Driven FCD, un complemento adicional que permite que sus vehículos conduzcan de manera automática durante parte del trayecto, pero no todo. Sin embargo, la función puede tener otras habilidades piculares ocultas, tal como sugirió Musk en un Twitter esta semana. FSD-10 predice la altura de los píxeles de video directamente, sin necesidad de clasificar grupos de píxeles en objetos. En principio, incluso si un ovni se estrellara en la carretera justo frente a usted, aún evitaría los escombros. publicó Elliot Moose en su cuenta de Twitter, pero no contento con su publicación, el CEO de SpaceX fue más allá, y añadió un detalle que provocó todo un terremoto en Twitter. Todavía falta algo de trabajo para afinar la sensibilidad. No estoy diciendo que haya ovnis, pero hay ovnis. Escribió en otro tweet, y como no podía ser de otra manera, algunos de sus seguidores querían saber si su compañía aeroespacial SpaceX tenía evidencia de inteligencia extraterrestre, y si en el caso de tenerla, si revelaría los secretos que tuviera. Pero lo cierto es que este no es el primer tweet de Musk sobre la existencia de ovnis y vida extraterrestre. Estos ilustraron que si bien las cámaras han tenido un aumento casi exponencial de resolución desde el siglo XIX, las imágenes de ovnis siguen siendo tan borrosas como siempre, salvo excepciones donde también se puede encontrar imágenes muy claras de ovnis. Sin embargo, estos por esa claridad acaban siendo tachados de fraude, así fuese una imagen original. Nunca sería suficiente, pero bueno, esa es otra problemica. A principios de este año, Musk dijo que si bien no había visto personalmente ninguna evidencia de la existencia de extraterrestres, podría haber civilizaciones muertas en el espacio, tanto como vivientes. Y también en marzo de este año, el magnate de la tecnología tuiteó una imagen de Marte tomada por el rover Preserver de la NASA, en las que se puede observar las bueyes dejadas por el vehículo rover en la superficie del planeta rojo. En un principio era una imagen como muchas otras, a no ser que en el horizonte había un pequeño punto negro encima de la montaña, en el lado derecho de la imagen. Después de su publicación fueron muchos los que detectaron la anomalía y señalaron que el cofundador de SpaceX había publicado la imagen con la intención de revelar la verdad, la existencia de una civilización extraterrestre en el planeta rojo, incluso de una colonia humana, que no fue solo por casualidad que mostró esa foto en su Twitter, no sería solo el rover que quería mostrar. Como podemos comprobar entonces, los Twitter de Moos no dejan indiferente a nadie, y si todas estas publicaciones han provocado grandes polémicas, aún lo fue más la impactante revelación en respuesta a una pregunta sobre cómo dirigir tantas empresas al mismo tiempo. Es lo que le preguntó el magnate de las empresas emergentes de tecnología Kunal Shan en un Twitter. Todo lo que quería saber era cómo el excéntrico multimillonario al frente de algunas de las empresas más grandes del mundo ha logrado el éxito con la inmensa carga de trabajo que conlleva esto, ya que él conoce muy bien lo difícil que es. El magnate Kunal solicitó a Moos, refiriéndose a él como el señor oscuro, que respondiera a su pregunta. La respuesta fue directa. Elliot Moos respondió diciendo, soy extraterrestre. Y bueno, lo que la mayoría consideró que se trataba de una broma. De hecho, algunos lo interpretaron como una confesión descarada de su verdadero ser, y dijeron que a pesar de que esto fue una confesión muy descarada, muy directa, también da pequeñas señales e indirectas de lo que él sabe de este tema de los ovnis. ¿Acaso será otra revelación de Moos sobre la existencia extraterrestre en nuestro planeta? ¿O simplemente serán otras bromas más de él? ¿O será que sí sabe algo más de lo que dice? Ustedes que creen, háznoslo saber en los comentarios, amigos, como siempre. Un saludo, recuerda suscribirte, compartir el video y nos vemos. Muchas gracias. Fundación de Moos Un saludo, el baño de la Advocación Un saludo, la salvación de Moos